Está terminando el mes de junio con un día prácticamente soleado en la ciudad de Montevideo y precisamente esa luz también brilló en la sala Paraninfo, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Una sala colmada por asistentes que no dejaron de ovacionar al ex presidente, sobre todo cuando resaltó los valores que como latinoamericanos deberíamos tener cada día para construir esta patria grande que no deja de ser siempre una utopía. Sobre estos temas como eje central hablamos con el ex presidente uruguayo. Es una incitación a darse cuenta todo lo que queda por delante para caminar y avanzar. Y nosotros somos un pretexto. Lo importante es que el mundo universitario empiece a darse cuenta de la gigantesca responsabilidad que tiene para el mundo que va a venir y que se trate de integrar. Hay que juntar mucho más las universidades públicas de América Latina y todas las universidades. Hay que tener una política de universidad común, de conocimiento común. Al fin y al cabo la educación y el conocimiento superior es la riqueza más alta que podemos tener. Y estamos frecuentemente formando gente para que se vaya del continente a trabajar en otro lado. Y no necesitamos que se la jueguen acá. Pero para eso tenemos dos cosas. Darles oportunidad y compromiso político con el porvenir de nuestras sociedades. El conocimiento necesita compromiso político con la multitud de pobres que quedan en América Latina. Que hay que ayudarlos a subir en el campo. Y el conocimiento tiene una responsabilidad en eso. ¿No hace falta sensibilidad a ese conocimiento? Sí, sí. Al conocimiento hay que ponerle corazón. A la inteligencia hay que ponerle emoción. Porque las ideas que cuentan son las ideas fuerzas. Es decir, las ideas que pasan por la subjetividad y comprometen toda nuestra vida. Justamente, también a la educación hay que ponerle corazón. Porque ese docente que no le llega el corazón al estudiante con ese conocimiento... No le llega nada. No le llega el... No lo saca de su lugar de confort. Es que los seres humanos somos complicados. No somos tan racionales como parecemos. Muchas veces primero deciden las tripas. Y después la cabeza encuentra los argumentos para explicar la decisión de las tripas. Somos un puñado de sentimiento. Pep, ¿qué opinan? ¿Cómo ve la derecha hoy en día? ¿Tiene más poder porque cedemos nosotros o porque es una máquina imparable? No. Son etapas. Son etapas. Son flutuaciones. Son etapas.